Evangelio Aplicado a la Vida con Salvador Gómez Siete pasos para seguir a Jesús Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al 52 Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un limosnero ciego se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Varias personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron pues al ciego, diciéndole, vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra de Dios. Esta es una de las páginas del evangelio de las que más he predicado. Si alguien se me acercara y me dijera, hermano Salvador, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero ser un discípulo de Jesús, dígame, ¿qué tengo que hacer? Le leería esta página del evangelio, porque contiene los siete pasos primeros que debe dar una persona que quiere seguir a Jesús. Es la historia de un ciego que está a la orilla del camino, como estamos todos ciegos pidiendo limosnas a esta vida. Y termina caminando con Jesús, uniéndose a sus discípulos. ¿Cuál fue el itinerario que siguió este hombre? Vamos rápido, porque son siete pasos. Número uno, lo primero que hizo fue escuchar. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ¿cuánto sabía ese ciego de Jesús? Había oído decir que era el hijo de David, que él podía sanar, que él podía ayudarlo, que él podía tener compasión, que era un hombre compasivo. Había oído mucho de Jesús, se enteró. La fe viene por el oír y que oigas, que te hablen de Jesús, ese es el primer paso. Número dos, empezó a aclamar, levantó la voz, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, he oído que sanas, sáname a mí, Jesús. He oído que salvas, sálvame a mí. He oído que tú haces milagros. Haz un milagro en mí. ¿Qué paso más importante? Pasar de lo que he oído a lo que experimento en mi vida. Eso que oigo, quiero realizarlo en mí. Ten compasión de mí. Luego, el paso número tres, perseverancia. Porque dice, muchos vinieron, intentaban callarlo. Cállate, deja de estar gritando, deja de estar haciendo el loco. ¿Para qué estás rezando? ¿Para qué vas a la iglesia si de nada te sirve? O sea, querían detenerlo. Pero solo le dieron volumen. Dice que él gritaba mucho más fuerte. Eso es perseverancia. Van a venir muchos, muchos problemas, muchos escándalos, muchos pecados, incluso tuyos. Muchos, yo no sé cuáles son los muchos, que van a detenerte, pero este ciego todavía es ciego, pero no lo detienen. Él sigue clamando. Él sigue perseverando en su deseo de que Jesús lo escuche, de que Jesús realice un milagro. Y nadie lo va a detener. Persevera. Y se mantiene firme en el deseo de estar al frente de Jesús y recibir de él la salvación. Número cuatro. Aprendió a confiar. Qué importante este paso. Se acercaron unos a decirle, ánimo, levántate, te está llamando. El ciego está oyendo a otros que le dicen, ánimo, levántate, te está llamando. Pero no dice que venga él personalmente a decírmelo. Yo a ustedes no les voy a creer. Es que ustedes a lo mejor me quieren engañar. No, a mí que me bautice Jesús, a mí no me mande a nadie que me diga. A mí que yo me confieso con Jesús, con Dios. A mí que no me mande a nadie a decir, arrepiéntete de tus pecados. A mí que no quiero intermediarios. Que venga él. El ciego tuvo que confiar en esas personas. Gracias. Gracias por estar confiando en mí. Yo soy de esos enviados a decirte, ánimo. El Señor te está llamando. El Señor te está hablando. Pero hay gente que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no quiero confiar en nadie. A mí que Jesús venga y que él me diga personalmente, ánimo, te estoy llamando. Este ciego aprendió que Dios actúa mediante instrumentos que él usa para levantarte. Ánimo, levántate. Te está llamando y aprendió a confiar hasta que llegó al momento decisivo, al momento central, al momento culminante. El evangelio dice, él, arrojando su manto. Me encanta esa expresión. Arrojando su manto. Tiro el manto. Hay que explicar que el manto para los ciegos era su casa, su tienda de campaña. Eran unos mantos hechos generalmente de piel de camello, muy gruesos. Eso le servían cuando estaba lloviendo. Con el manto se cubrían. Cuando había tormentas de arena, con el manto se tapaban. Cuando había frío, con el manto se abrigaban. Cuando había mucho sol, con el manto se daban sombra. El manto para el ciego era su protección, su coraza, su casa, su seguridad. Pero él la tira. Tira esa coraza que tiene. Ese es el momento decisivo. Cuando tú abandonas aquello en lo que confiabas. Cuando tú dices, Señor, yo confío solo en ti. Ya no confío ni en mis vicios, ni en mis pecados, ni en mi brujería, ni en mi poder, ni en mi dinero, ni en mis armas, ni en nada. Yo no sé cuál es el manto que vas a tirar. Pero es necesario despojarse. Quedar vulnerables. Quedar libres. En la presencia de Jesús. Y lo voy a decir por segunda vez. Todavía está ciego. Él no está esperando. Señor, ábreme los ojos, sáname. Y cuando ya vea, tiro el manto porque ya no lo voy a ocupar. Él lo tira antes. Él decide brincar para estar delante de Jesús antes de ver el milagro. Él decide abandonar su seguridad. Él decide que ya no va a seguir siendo el mismo ciego. No dice, por favor, cuídeme el manto. Por si no me sana, hay regreso. Porque voy a seguir con el manto. Él dice, lo dejo tirado porque yo ya no volveré a ser el ciego que era antes. Qué fe. Qué decisión. Qué momento de despojo más importante. En el nombre de Jesús. Tira el manto. Y llegó el momento del encuentro con Cristo. Ya está frente a Jesús. Ahora Jesús habla. Ahora ya no es otro. Es Jesús quien le dice. Le dice, ¿qué quieres que te haga? Y ahí el ciego tiene el paso número seis. La petición concreta. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego responde. Quiero que me abras los ojos. Quiero ver. Señor, yo lo único que quiero es verte. Ábreme los ojos. Para que pueda verte. Jesús. Ábreme los ojos. Porque ya no quiero caminar a tientas en la vida. Ya no quiero caminar perdido. Ya no quiero caminar como a mí se me ocurra. Haz un milagro. Para que yo pueda verte. Para que pueda conocerte más. Para que pueda seguirte. Para que pueda amarte. Para que pueda servirte. Señor. Ábreme los ojos. Y Jesús. Le abrió los ojos. Y le dijo. Vete. Vete. Tu fe te ha salvado. Vete. Has recibido el milagro. Pero ese hombre dio el paso. Número siete. El paso. Que te convierte en discípulo. Dice. El milagro. Que siguió a Jesús. Por el camino. Ya había recibido el milagro. Era suficiente. Para decirle. Muy agradecido. Señor. Gracias. Gracias. Otro día. Cuando tenga otra necesidad. Te busco. Gracias. Eres poderoso. Esto se lo voy a decir a todo el mundo. Que tú me sanaste cuando yo era ciego. Y cuando yo te necesite. Nos volvemos a ver. Señor. Él. No se fue feliz. Con un milagro. Él se quedó feliz. Con el Señor. Que hace milagros. Ese es el verdadero discípulo. El verdadero discípulo. No es el que busca a Dios. Para recibir un milagro. Yo no vengo. A recibir un milagro de Dios. Yo vengo a seguir al Dios. Que es todopoderoso. Y hace milagros. Y se integró. A ese grupo de discípulos. Que van caminando. Con Jesús. Qué hermoso. Qué hermoso ir avanzando. Y acercarse más. Al Señor. Qué hermoso es ser de ese grupo de discípulos. Que caminan. Siguiendo a Jesús. Y caminar significa. Empezar a crecer. Empezar a avanzar. Empezar a conocer más. Empezar a servir más. Sabemos que llegó a ser un hombre muy importante. Para la primitiva comunidad. Porque sabían el nombre de él. Él era Bartimeo. Era el hijo de Timeo. Sabían hasta el nombre de su papá. O sea. No se quedó anónimo. No fue uno del grupo. De la muchedumbre. No, no, no. Este hombre tenía un nombre. Tenía una historia. Tomó un lugar importante. A eso estás llamado tú. No a ser de la masa. De los que van a la iglesia. De los que creen. Eres un protagonista. Y muchos se van a animar. A través de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú vas a ser después de los que van a enterar a otros. De los que van a animar a otros. De los que van a ayudar a otros. Para que vengan a Jesús. Este es el itinerario. Comenzamos ciegos. Comenzamos sin saber. Comenzamos necesitados. Pero escuchamos de que Jesús puede salvarnos. Que Él puede transformarnos. Y pasamos a decirle. Señor. He oído hablar de ti. Señor. Haz todo eso que dicen que puedes hacer en mi vida. Ora. Ora en este momento dile. Jesús. Acabo de escuchar este evangelio. Te pido que me abras los ojos. Quiero conocerte. Quiero amarte. Quiero servirte. Y quiero seguirte. Señor. Yo no vengo movido solo por una necesidad. Yo vengo movido porque te quiero conocer. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tú seas mi Maestro. Que tú seas mi Salvador. Que tú seas el camino que yo quiero seguir. La verdad que yo quiero conocer. Y el Señor. A quien yo quiero servir. Gracias Jesús. Por abrirme los ojos. Y por aceptarme. En el grupo de los discípulos. Que van a caminar contigo. A lo largo del camino. Gracias Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos dé perseverancia. Y cuando vengan muchos a callarnos. Cuando muchos te digan. Si de nada te sirve. Es de más. Sos un hipócrita. Solo di. Lo único que vas a hacer es darme volumen. Lo único que vas a hacer es aumentar mi deseo de orar. Y de seguir adelante. Y que el Señor te use a ti. Para ser de esos en los que hay que confiar. Para enviarte a decirle a otros. Ánimo. El Señor te está llamando. Y tú. Vas a ser de ese grupo de discípulos. Que no solo recibieron milagros. Sino que caminan con el Dios que hace milagros. Que el Señor te bendiga. Esto fue Evangelio aplicado a la vida. Con Salvador Gómez.